Dicen que la patria es un fusil y una bandera, la patria son mis hermanos que están labrando la tierra. La patria son mis hermanos que están labrando la tierra, mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra. Ay que yo no tiro, que no, ay que yo no tiro, que no, ay que yo no tiro contra mis hermanos. Ay que yo tiraba, que sí, ay que yo tiraba, que sí, otra quien ahoga al pueblo en sus manos. Al rato, por la otra carretera de Noceco, otra vez que tiro y oíamos las bandas que pasaron. Y los mataron, allá en Loma mataron a muchísimos. El 17 de julio de 1936, el día que dio comienzo la guerra civil española y que acabó con todo lo demás. Las diferentes regiones del país se fueron posicionando en un bando o en otro. Y las zonas fronterizas comenzaron a sufrir el fuego cruzado, transformándose a la fuerza en el corredor desde donde subir o bajar para atacar al enemigo. Bombas, fusilamientos y masacres humanas, batallas, saqueos, víctimas, dolor. Las Merindades, la comarca más al norte de la provincia de Burgos, fue una de estas áreas de nadie y de todos a la vez. Al norte, el cinturón de hierro republicano y al sur, la ciudad de Burgos, de fuerte poder militar y religioso, fue tomada por los sublevados desde sus inicios. Una frontera natural, una muralla social despoblada y rural, un conjunto de valles recónditos donde la desgracia produjo un silencio que dura hasta el día de hoy. Una comarca que vivía en paz, del campo y las montañas, de ríos y cascadas, ganaderos, agricultores, hombres y mujeres humildes y honradas, de magia y belleza sin igual. Y que un maldito 17 de julio arrasó con todo, una guerra entre hermanos, vecinos y amigos que partió en dos el corazón de todo un país. Esto no es un mensaje político, sino humano. Las manos que hoy abrazan, ayer mataron. Y esto puede volver a suceder. Cada uno es libre de sentir y pensar lo que quiera, pero todos debemos caminar hacia una misma dirección. Erradicar la intolerancia de nuestras ideas, el odio y el rencor de cualquier institución, la discriminación, la rabia y la imposición a la fuerza. El conocimiento, la tolerancia, la educación y el amor deben ser pilares fundamentales de una nación que aprendió de sus errores y que jamás permitiremos que se repitan. La idea del proyecto surgió de un proyecto anterior que teníamos en la Universidad Autónoma de Madrid, que es un proyecto europeo, en el cual habíamos entrevistado a la generación, bueno, a las personas que quedan de la generación que todavía tenía recuerdos vivos de la guerra civil y también a una generación de gente joven, ¿no? Entre 18 y 24 años. Y les habíamos entrevistado preguntándoles, pues, cómo veían ellos el enfrentamiento que a veces se escenifica, sobre todo, en el Parlamento, sobre todo entre políticos, en torno a la memoria histórica, lo que en España se conoce como la memoria histórica. Y veíamos que, curiosamente, la gente que había tenido experiencia personal con el conflicto, tenían unas visiones mucho más matizadas que la gente más joven. Más matizadas en el sentido de que a menudo no tenían la sensación de que hubiera que enfrentarse al otro bando, por así decirlo, sino que lo que había era que aprender de aquel pasado, ¿no? Mientras que los jóvenes lo que veíamos era que tenían una visión un poco más en blanco y negro, un poco más polarizada, si se quiere, ¿no? Y menos informada. Y en muchas de las entrevistas, además, nos decían que... reconocían que no sabían mucho, pero se posicionaban muy claramente. Entonces pensamos, por un lado, tenemos una serie de gente que nos puede enseñar muchísimo de lo que pasó y también nos puede enseñar muchísimo de cómo superar ese pasado y de cómo aprender de ese pasado. se están muriendo, no les estamos escuchando lo suficiente y al mismo tiempo tenemos unos jóvenes que en muchos casos están interesados, pero no preguntan o no tienen acceso a esas personas. Entonces surgió la posibilidad en el entorno de esta ayuda del Ministerio de la Presidencia de llevar a cabo este proyecto junto con el Instituto Merindades de Castilla de Villarcayo y eso fue lo que hicimos, poner a trabajar juntos, bueno, a trabajar o a dialogar a los nietos y a los abuelos o a los bisabuelos o a los vecinos que tenían experiencias que contar. Por mi parte, creo que ya solamente viendo los vídeos y escuchando después a los estudiantes hablar de las experiencias o viendo la cara que se les pone a algunas de las personas mayores a las que han entrevistado, cuando se les pregunta, simplemente que se les pregunte y sobre todo si son sus nietos los que les preguntan, para mí el resultado ha sido fantástico. Vamos a recorrer algunas de las huellas y localizaciones que dejaron la guerra civil y la represión de la dictadura en la comarca de las Merindades. Monumentos fascistas, iglesias acribilladas a balazos, fosas comunes, símbolos, firmas, arte entre trincheras, altares falangistas, cárceles e historias que hacen de la memoria un recuerdo vivo aún en nuestros días. ¿Qué hacían? Ah, sí, los italianos. Los italianos pues estuvieron por aquí, después que se conoce que se pasó un poco la guerra, y estuvieron ahí en un garaje y nos invitaban a los niños, nos invitaban a macarrones. Una niebla densa nos acompaña al primer lugar, y quizás uno de los más impactantes, la pirámide de los italianos en Valdevezana. Situada en la carretera que une Burgos con Cantabria, en lo alto del puerto del Escudo, un mausoleo piramidal de hormigón y placas calizas de 20 metros de altura que albergó a más de 370 soldados italianos, enviados por el dictador Benito Mussolini, caídos en la batalla de Santander. Se inauguró el 26 de agosto de 1939, pero el 19 de mayo de 1971 sucedió otra tragedia. Un autobús militar con 50 familiares de los aquí enterrados procedentes de Italia, para visitar el cementerio se despeñó por uno de los barrancos del puerto del Escudo, dejando 12 muertos más. Me acuerdo una vez que quisieron tirar bombas para todo el pueblo, para quemar el pueblo, pero había niebla, y no sabes dar cuenta que ya eran en el río, pero enormes, grandísimas, toda la parte del río que salió del pueblo, toda la parte, porque hubo niebla ese día, y si no desaparece el pueblo. Y yo me acuerdo que teníamos el ganado, y bramaban, y albortaban las vacas. Cerca de la pirámide de los italianos tenemos el Embalse del Ebro, compartido con los vecinos cántabros, inaugurado en el año 1952 durante el régimen franquista, y que dejó varios pueblos inundados por el agua, y promesas a sus habitantes que nunca llegaron. Además de ser construido en parte por presos políticos republicanos. Las ruinas de la Torre de San Roque, o popularmente conocida como la Catedral de los Peces, hoy es todo un símbolo de resistencia que se niega a desaparecer, y que te invita a reflexionar en un paisaje místico y de una belleza artificial sin igual. Mi padre sí, mi padre estuvo entre los rojos. ¿Y qué pasó? Pues, oye, que al final nos vinieron en la cárcel un mal perejo. Cerca del popular pueblo de Orbaneja del Castillo, camuflado entre rocas y vegetación, encontramos unos escritos hechos por zapadores, o soldados dedicados a las construcciones de guerra, como puertos, carreteras o trincheras. Los soldados de Franco construyeron una carretera militar aquí, y dejaron escritas sus palabras carentes de poesía. Como mi padre había estado en la cárcel, pues venían siempre donde mi padre. Y mi madre compraba las salubias, pues en vez de comprar un kilo o dos, pues compraba para el año, lo que era. Y claro, venían a registrar, y guardó las salubias entre el carbón. Y no se las pillaron, claro. El siguiente lugar no te dejará indiferente, ya que estamos frente al monumento de la columna del general Sagardía, un alto mando franquista que luchó en la guerra civil, en gran número de frentes al norte, como Santander, Guipuzcoa, Aragón o Cataluña. Sagardía también era conocido como el carnicero de Payars, por su crueldad en los actos represivos y su violencia al mando de la División 62. Dos columnas en la entrada, una tumba conmemorativa tras su muerte en 1962 y un gran águila de hormigón con las alas plegadas que hoy luce decapitado. Yo tuve miedo hasta que murió Franco, con mis hijos. Con mis hijos. A pocos metros del gran águila sin cabeza nos encontramos con el altar falangista, levantado en el año 1957 para homenajear a los 130 falangistas caídos en una emboscada justo en esta zona. Una cruz de metal oxidada con un maltrecho cartel y pocas palabras. Metros atrás destaca el altar, Una estructura religiosa sin techo con una gran cruz en el centro y un hierro oxidado en forma de Jesucristo. El monumento tiene más de 50 años pero estas flores han sido colocadas hace poco. Estos monumentos pueden atraer a nostálgicos del régimen, perpetuar el dolor y enaltecer malas pasiones. Pero también nos hacen reflexionar, comprender el horror y no desearlo nunca más. En la noche nos levantaron de la cama que estaba ardiendo el pueblo. Y entonces, pues nos levantamos y estaba todo en llamas. Desde la escuela para allá, que eran unas casas muy hermosas y todo se quemó. En la localidad del barrio de Bricia nos encontramos las marcas de lo que fue una dura batalla. En la plaza del pueblo vemos las marcas de balas sobre las fachadas de las casas. Pero es su iglesia la que sufrió las peores consecuencias. Centenares de impactos de bala todavía perduran en su fachada. Municipio dominado en sus inicios por los republicanos y atacado desde las colinas por soldados franquistas. Nosotros no sabíamos nada de lo que pasaba. Yo no sabía nada hasta que ese día, que estábamos cuidando las vacas en el campo y estaban los chicos cuidando sus vacas y las chicas. Todos éramos muy unidos, todos. Y estábamos allí y era por la tarde, me parece. Y dicen, pero ¿qué pasará en el pueblo? ¿Qué jaleos se oye? Y empezaron unos ruidos como tiros y hacían... Y nosotros no sabíamos qué era eso. Y eran, por lo que se ve, balas. Y uno de los que había allí, pues ese ya sabía que iba a haber guerra. Y dijo, eso era la guerra. El municipio de Bercedo también sufrió los estragos de la guerra. Búnkers y trincheras rodean el pueblo y lo vigilan desde las montañas. Toda la parte norte del pueblo quedó en llamas tras los bombardeos y ahora llamado el barrio de las casas quemadas. Un impacto de bala mató a una mujer inocente que limpiaba su casa. Y todos la recuerdan entre pena y impotencia. Otro impacto de bala todavía se deja ver en esta ventana. Donde el óxido simula lágrimas de sangre de quien no mató. En esta misma esquina se albergaba una cocina que alimentaba al pueblo durante la guerra. Y bajo el mismo municipio se encuentran cuevas y túneles. Hoy ocultas por la maleza. Donde los habitantes se escondían al sonar las campanas y comenzar el bombardeo. Recuerdo un día que subíamos para afuera en la estación. Y vino la aviación. Y en un árbol hueco. No sé las personas. Al menos seis estábamos metidos. En un árbol hueco. Y íbamos como cayendo las bombas. Decenas de simbología fascista, firmas y esculturas de guerra salpican las merindades. Franquistas, fascistas italianos y nazis dejaron aquí su huella. Como si millones de muertos no fueran suficiente para recordar las consecuencias de su existencia. Entre los soldados también había artistas. Y en sus tiempos libres o de vigilancia, tras las trincheras y altos, esculpían en las rocas estos símbolos. Estas marcas, en especial las esculturas, son llamadas arte de guerra o trinchera. Un ejemplo claro es esta mujer esculpida en la roca de una técnica notable. Dosante, aedo de las Pueblas o Villamartín de Sotocuevas son varios de los pueblos marcados para siempre. Como si el horror de la guerra no fuera suficiente. Ahí todas las mujeres las cortaban el pelo y las hacían pasear todas con el pelo rasado, ¿eh? Ah, sí, sí. Sí, sí. Y mi tía Natalia tenía hijas muy bien y también unas le cortaron el pelo. Las actividades que llevamos a cabo el día que se presentaba el proyecto a los alumnos fueron las siguientes. A las ocho y media nos reunimos en el instituto y impartí una sencilla charla en la que mostraba a los alumnos los lugares o las escenografías donde se había llevado a cabo la guerra civil y la posguerra en nuestra comarca. Se incluían, por un lado, elementos propios de la guerra, como por ejemplo trincheras, búnkers, fosas, signos de balas en algunas iglesias, así como luego todo lo que supuso posteriormente la guerra y la pérdida para los vencidos, como por ejemplo mostrando algunas fosas comunes también, sobre todo en Valdenoceda y el penal de Valdenoceda. Valdenoceda carga con una de las fosas comunes más simbólicas de la región. Más de 150 cuerpos han sido encontrados, en su mayoría procedentes del penal de Valdenoceda. Prisión para presos republicanos desde la guerra civil hasta los inicios de la dictadura, con capacidad para 300 personas pero que llegó a albergar a más de 1.600 prisioneros de guerra al mismo tiempo. Alrededor de 150 personas murieron por causas desconocidas, atribuidas a las malas condiciones del lugar. Una placa conmemorativa con todos sus nombres y localidades de procedencia, domina el cementerio recordando su memoria con la dignidad que no obtuvieron. Así como la utilización de la mano de obra de los vencidos como auténticos esclavos en la realización, por ejemplo, del túnel de la Angaña. Una obra arquitectónica faraónica que pretendía unir mediante el ferrocarril Cantabria y Burgos. Construida en gran parte por presos republicanos procedentes del penal de Valdenoceda. Un gran túnel que atraviesa la montaña de 7 kilómetros de longitud y que nunca fue inaugurado. También se vieron algunos elementos que mostraban el paso de los fascistas por esta comarca, en Burnera por ejemplo, con algunos grafitis en rocas, algunos relieves, etc. Leemos claramente la palabra Duce, que no es más que el término que los fascistas italianos utilizaban para referirse a Benito Mussolini y que significa guía militar caudillo. Y después nos trasladamos todos a Manzanedo, puesto que solamente contábamos con la jornada de mañana y esta comarca es una comarca enorme, la comarca de las Merindades es prácticamente de una superficie como Vizcaya y no podíamos ver más cosas en esa mañana. Y finalizamos allí, Irene hizo la presentación de la página web y acabamos con un pequeño picnic con los alumnos, así como con alguna de las personas que habían participado en el proyecto. La verdad es que fue una jornada inolvidable realmente. Se llevaron, cuando venían, se llevaron una cuanta gente del pueblo, hombres, y esos los mataron todos. Y el médico, había un médico muy joven y estaba viviendo en esta casa, la había entrenado, él, la había hecho muy suegro. Y estaba en la farmacia, sí, y cuando estaba la gente en el ayuntamiento, los que habían venido, pues de la farmacia, no lo quería dejar salir, dije que te van a coger y te van a llevar. Y dije, no, yo soy el médico, a mí no me pueden llevar, no me pueden hacer nada. Y le cogieron, le cogieron y le mataron. Vivía con la madre aquí, era joven. Un médico muy bueno era. Vosotros, los más jóvenes, sois nuestro futuro. Y después de vivir la experiencia junto a vosotros, con orgullo y emoción, puedo decir que estamos a salvo. Que habéis comprendido el mensaje, que da gusto escucharos y ver en vuestra mirada las ganas de hacerlo bien y no repetir el pasado. Sois el fruto de la libertad, de la democracia y el progreso. Y tenéis la tremenda responsabilidad de hacer honor a su nombre. Confiamos en vosotros, por favor no cometáis nuestros errores. Y amad, amad mucho y fuerte, respetad, sonreíd y luchar por vuestros sueños sin hacer daño a nadie. Abrazad a todos por igual, cantar, gritar de alegría, besar, cuidar y cambiad la realidad para demostrarnos de una vez por todas que un mundo mejor sí es posible. Y está en vuestras manos. Cuando fusilaron a mi bisabuelo, la más pequeña tenía dos meses. Entonces, mi tía abuela, que tenía ocho años en ese momento, siempre me ha contado, o sea, ha recalcado un montón el hecho de que tenía mucho miedo con ocho años, claro, ir sola por el monte. Cuando ya se había hecho de noche y pensando, ay mi madre, porque claro, en ese momento al no tener ni teléfono ni nada, decía, ¿y qué tal estará? Y si no vuelve, me ha recalcado un montón que ella siempre tenía mucho miedo de que no volviera y tener que quedarse al final con sus hermanas todas pequeñas. Es que yo me pongo en su piel y qué horror. ¿Verdad? Sí. Ella piensa que no se merecía la vida que tuvo de estar trabajando. Me dijo mucho que ella tuvo que madurar muy, o sea, que tuvo que crecer muy rápido porque tenía que cuidar de su familia. Bueno, tú ahora lo que le tienes que decir es que ha tenido la suerte de que la familia que ha tenido ahora, como tú por ejemplo, es maravillosa. Dice que está contenta, está muy orgullosa de nosotros, de sus nietos. ¿Su mejor obra? Sí. Y que a mí me dice que no olvidemos, pero tú tienes que acordarte de lo que le pasó a tus abueles, de lo que le pasó a mi padre. Porque dice que no es justo porque, por ejemplo, le fusilaron y no saben dónde está. Es de esos que están en una fosa común donde todavía no se ha encontrado. Y mi madre, por ejemplo, también piensa en su abuelo. ¿Dónde estará? O sea, no sé, yo no sabía, o sea, yo hasta que no hice el trabajo no sabía casi nada. Solo sabía que a mis abuelos la habían fusilado, pero hasta ahí. Y no sé, me parece bastante interesante. Ella me dijo cuando hice la entrevista que una de las cosas con las que se iba a ir a la tumba es no saber dónde estaba su padre. Es que cosas así. Pues nada, guardas su memoria, tú. Eso me dice, que se la... No, no. De mí a mis hijos y a mis nietos. Mira, a lo mejor este trabajo... Sí, eso me dice. ¿Has sucedido? Por eso a ella le gusta que contarlo y que la grabemos, y bueno, que la grabemos, que cuando vamos, que nos tomemos el tiempo de sentarnos con ella, de que nos enseñe todas las fotos que tenía de su padre, de ella con sus hermanas, y así porque, no sé, para que no se olvide su común. Cuando la Universidad Autónoma nos propuso participar en esta investigación sobre memoria histórica, desde el Instituto consideramos que estábamos ante un proyecto que tenía un alto valor educativo, y esto por varias razones. Una de ellas es que nos permitía utilizar el diálogo intergeneracional como método de acceso al conocimiento de la historia reciente de nuestro país. Unas veces venían los nacionales, marchaban esos, venían los otros. Marchaban unos y venían todos, abrían las casas, todos lo llevaban. Desde el punto de vista de los alumnos, creemos que este proyecto ha servido para que se acerquen al mundo universitario y a la investigación social, que participen en un proyecto real, que ha tenido unos resultados visibles y que van a perdurar en el tiempo. La mujer, pues más que nada, se hablaba de hacer labores. Entonces dirías que las mujeres tienen recuerdos diferentes o hablaban de cosas diferentes a los hombres. Y también les ha servido para aprender procedimientos relacionados con la recogida de datos, relativos a cómo hacer una entrevista, cómo grabar un vídeo. Pues si no lo sabían llevaba a Rusia, como los niños que llevaban a Rusia. Pero yo creo que lo más importante en este sentido ha sido que los alumnos han tenido la oportunidad de abordar con las personas mayores de su entorno aspectos que normalmente en su vida cotidiana no se tocan. Ha sido una forma de contrastar cómo viven ellos ahora y cómo se vivía en los tiempos de sus abuelos o sus bisabuelos. En memoria de todas las vidas arrebatadas por las guerras, las dictaduras o el terrorismo. A todas las víctimas e incluso a muchos de los ignorantes verdugos que sin quererlo les obligaron a hacerlo. A todas las lágrimas de madres y los besos que nunca llegaron de vuelta a casa. A todas las familias que siguen buscando sus apellidos en fosas comunes y cunetas y a aquellos que aprendieron del pasado y no permitirán que se repita. En España y en cualquier rincón del mundo. Porque somos una gran familia y este es nuestro hogar. Donde todos tenemos un sentido. Ninguna idea vale más que ninguna vida humana. Ninguna muerte justifica ninguna ideología. No hay nada más inútil que el odio y la felicidad tan solos para los buenos y para los valientes. Así que demos un paso al frente y de la mano para decir juntos. No a la guerra y a cualquier tipo de violencia e imposición a la fuerza. Porque todas las guerras las pierde el ser humano. Y hoy está en nuestras manos curar las heridas del pasado, luchar por un presente digno y en libertad para construir juntos un futuro del que nuestros nietos se sientan orgullosos. Porque abuelitos, pese a todo, nosotros lo estamos de vosotros. Y gracias a vuestro esfuerzo, sudor y sangre, hoy somos muchos más y de todos los colores, condiciones y coordenadas. Los que decimos alto y claro, nunca más. Y solo así, por fin, todos, habremos ganado todo.